¡Luchas! ...de confiar en mí y que han demostrado que nos ponemos la camiseta, la sudamos al 100% y que sobre todo venimos con un nuevo elenco, con un elenco que está compuesto con muchos juniors, pero que vienen a dejar el alma, el cuerpo y el corazón arriba de un ring y eso es lo que ha llevado a que Universal Company pues pueda tener estas alianzas, estas gran sorpresas, pero pues también la purga estamos presentes. Lo acabas de citar muy bien, un año donde prácticamente es el nacimiento de la purga, hombres rudos, hombres tozudos, hombres que les gusta el intercambio de golpes y que mejor que poder llegar con toda la facción a Estados Unidos o Canadá. Así es, para que todos nuestros mexicanos que viven en el extranjero, en Estados Unidos, Canadá, se den este buen banquete de lucha libre que es ahorita por ejemplo la purga contra los nuevos brazos y pues contra los demás que ustedes quieran, a nosotros nos gusta la lucha libre Recia y así se va a mantener. Villano, un año 2022 se quedará marcado en los anales de la historia por lo vivido por tu tío, pero también por lo que se está realizando, un año donde prácticamente fue de renovación, en algún momento platicamos y pensaban en el retiro, hoy más que nunca se nota que los villanos lo están disfrutando. Sí, así es, así es, pues como les puedo decir, un año 2022 que está muy marcado para toda la dinastía imperial, para todo nuestro gremio, para toda nuestra familia, la cual sufrió este desenlace, pero gracias a las derrotas, acuérdate que tienes las mayores experiencias y sobre todo que gracias a mi tío le agradezco sus consejos, los cuales los voy a aplicar y los voy a llevar a cabo para que la dinastía imperial vuelva a retumbar, no en una arena. En todas las del planeta. Villano Quinto Junior, ¿cuál es el objetivo a corto plazo? Se han tenido grandes duelos, los brazos siguen más que candente, ¿qué es lo que se desea en el plano personal? Mira, se pueden desear muchas cosas, se pueden querer muchas cosas, pero se ha dado poco a poco y yo solamente vivo día con día, si ellos quieren más allá de una rivalidad, quieren llegar al duelo de máscaras, podemos firmar a la hora que quieran, donde quieran y a la hora que quieran. No soy una persona a la cual le tenga miedo a ningún rival, entonces eso caracteriza a la dinastía imperial, que siempre damos un paso adelante, no uno para atrás, pero yo les digo que mejor disfruten su carrera, que tengan nuevas rivalidades, que apuesten sus máscaras, que se hagan de un hombre todavía más grande a sí mismo, que seamos valorados nosotros también como buenos luchadores y después de que la gente ya haya esperado un buen rato, les podemos dar ese encuentro, ¿para qué? para que esta lucha quede grabada en letras de oro, así como lo hicieron sus padres, su abuelo y nuestros padres. Como siempre Villano Quinto Junior, agradecer de tiempo tus palabras y que continúe el éxito Can Labrado. Gracias, recuerden, ni rudo ni técnico, simplemente Villano, papá.